Fue Belinda, pero eso fue lo que sucedió. Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionar. Belinda no tiene oportunidad con Jared Leto. Se le anda con superestrellas. ¡Eso va a morar! Bueno, el amor llega cuando menos lo espera. Al parecer Belinda no descansa ni siquiera en sus vacaciones. Y es que recientemente esta famosa cantante estuvo compartiendo a través de sus redes sociales todas las mágicas vacaciones que está viviendo actualmente en Italia. Y es que son ahora muchos los que aseguran que Belinda ya ha encontrado un nuevo amor. Después de que justamente vivió esa polémica ruptura con Christian Nodal, con quien recordemos ella en su momento estuvo comprometida. Fue en febrero del año 2022 cuando Christian Nodal estuvo compartiendo a través de sus redes sociales que su compromiso con la intérprete de Zapito había terminado. Y justamente desde ese momento ambos fueron protagonistas de múltiples escándalos entre los cuales figuraba también el hecho de que supuestamente Nodal trataba mal a Beli. Recordemos entonces que la también actriz estuvo revelando recientemente en una entrevista que justamente se arrepentía de su relación con Christian Nodal. Sin embargo al parecer ahora ya Belinda estaría lista para pasar la página y abrir su corazón a un nuevo amor. Tal como incluso lo ha hecho Christian Nodal con su nueva novia la rapera argentina. Todo indica entonces que Belinda estaría realmente bastante lista luego de las imágenes que ella estuvo compartiendo a través de sus redes sociales donde justamente se le ve en compañía de un guapo galán disfrutando de sus vacaciones mismo que además también estaría relacionado con el mundo del espectáculo. Las fotografías compartidas con Belinda donde se le ve con el actor de Hollywood Jared Leto justamente han levantado sospechas de que podría tratarse de ser su nuevo amor. Y es que en las redes sociales de Beli colapsaron cuando justamente esta serie de imágenes se estuvieron filtrando pues justamente vimos como Belinda estuvo pasando los últimos días al lado de Jared Leto quien además también se estuvo mostrando bastante divertido con la compañía de Belinda. Recordemos que desde su rompimiento con Christian Nodal Beli se ha dejado ver con algunos galanes pero todo indica que ninguno de ellos ha logrado conquistar su corazón. O simplemente también podemos pensar que la reconocida princesa del pop estaría entonces esperando al galán ideal para que la acompañe en su vida pues todo indica entonces que si hay una virtud que tiene Belinda es la paciencia. Así que cual viuda negra puede entonces estar esperando y tejiendo su telaraña a ver cuál sería el próximo galán que caiga en sus redes. Y a pesar de que Beli sí estuvo mostrando interés en Jared Leto lo cierto del caso es que este último directamente la estuvo mandando a lo que se conoce como la friendzone porque precisamente le estuvo comentando para una entrevista que la pasó muy bien con Belinda pero ellos simplemente eran amigos. No queda otra cosa que esperar a ver qué suceda en los próximos días y si de repente Belinda corre con la suerte de lograr conquistar el corazón de Jared Leto o si simplemente esperará la próxima oportunidad de que llegue un nuevo galán en su vida y esta vez no dejarlo escapar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.